Ven y compra este Dodge Grand Caravan 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo Control de estabilidad Control de tracción Sistema antibloqueo de frenos Entrada sin llave Controles de audio en volante dirección Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Control de velocidad de crucero Frenos de disco en las cuatro ruedas Tapetes de piso Desempañador trasero Computadora de viaje Ventanas eléctricas Reproductor MP3 Reproductor de CD Bolsas de aire de pasajero Seguros eléctricos de puerta Seguros de protección para niños Disponible ahora nuestra concesionaria Con transmisión automática Este puede ser el auto que has estado buscando Llámenos y manéjelo ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.